¡Wooow! PS5 en general, ¿vale? Porque si se puede hacer en Destiny, se podrá hacer en el resto de juegos De cualquier modo, hablaremos también de algo más Que se le ha escapado Bungie Y es bastante claro Hay muchas cosas en la misma página web de Bungie Que se les está escapando Personalmente, preferiría que no se les escapara nada Y que cuando sale una temporada No lo filtre en todo O sea, no lo muestre en todo en la base de datos O sea, a mí Yo comparto todas las noticias, lógicamente Porque de eso estamos aquí en el canal Compartimos toda la información Y pues sabéis, hay spoilers Lógicamente son spoilers Pero hay que decir también que Bungie podría hacer un mejor trabajo A la hora de cubrir toda esa información ¿Vale? Siempre es posible que se filtre algo Pero cada temporada ocurre lo mismo En fin, vamos a pasar a eso Y muchísimo más Así que ya, sin más relación Pásemos a la acción El patrocinador del canal Blazing Bus Ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes Si tenéis problemas o no tenéis tiempo Para obtener las armaduras Ellos pueden ayudaros También pueden ayudaros con cámara de cristal El maestro Y otras series de servicios Como pruebas de Osiris Si podéis Si no queréis compartir vuestra cuenta Pues jugar con profesionales directamente Y así también mejorar vosotros mismos Así que si os interesa Este con más de 15.000 reviews positivas Y además Sponsor del canal desde hace un año Es el que más os puedo recomendar Y tenéis links de descuento Abajo en la descripción Para empezar Antes que nada Si no conocéis a Bregan Seguídela ¿Vale? Es la ilustradora del canal Y fue la que creó La última miniatura Del vídeo de Sabazon Que visteis que está increíble Ha creado otra serie de miniaturas Como por ejemplo La de Proyecto Lucecita Que de nuevo Es increíble La de Varix Y sí También la de la colmena Ha hecho varias Ya para el canal Además de Como veis De fondo en pantalla Pues se le da genial ¿Vale? Tiene un arte increíble ¿Vale? Y es que no para O sea Es que no para Es que está mejorando Día tras día Y de nuevo Merece mucho la pena Seguirla ¿Vale? Así tendréis link A su Twitter A su Instagram Abajo en la descripción Ahora hablando De los cheats En consola ¿Vale? Wish a luck Que es bastante conocido En la comunidad Dice Los cheats De Destiny 2 PC Han llegado a consola ¿Vale? Y luego de hecho Detalla ¿Vale? Que hay aimbot Fuego rápido ¿Vale? Es decir Aumentan el rate De disparo Y también Super ilimitada ¿Vale? Ahora veréis En este gameplay Es de su canal ¿Vale? Tendréis El vídeo completo Abajo en la descripción ¿Vale? Aquí tenéis el canal De Wish a luck Básicamente Nos muestra Cómo funcionan Estos cheats ¿Vale? Pero no hay algo De comentar y tal Y aquí veis la partida Entonces veréis Que el enemigo Viene Y básicamente Le ha metido un rafagazo En el que ni siquiera Ha tenido que apuntar Y se lo ha cargado Fijaos en eso O sea Lo ha bajado Con un pulso Supuestamente De forma automática Y además Cuando tenía la super Y luego Hay algo que es Muy muy Pero que muy notable Y es como el Alborad activa la super Sin tener super O sea No la tiene Pero justo cuando En su equipo Activa la super Ahí de hecho Lo está señalando Como no tiene la super Pero justo cuando Pero justo cuando En su equipo Sacan la super Él también activa La suya Sin tenerla Vale Ahora lo veréis Hay que decir Que también El que estaba Utilizando De este espectral Es Oh mira Bueno Ahí lo podéis ver De hecho O sea Ha iniciado Y ha desaparecido Ahí lo tenéis Pa Se inicia Luego desaparece Otra vez Y ahora Volverá a activarla Veréis O sea Es lo que sí Que me fijé La vez que analice Este clip Y bueno De hecho Podéis ver Ahí veis Que no está activada Y ahora Abajo a la izquierda En la feed Veréis como la activa De repente De la nada Justo cuando Activa la super Ahí está Y la vuelvo a tener De repente O sea Y esto es En PS5 Aparentemente Esto es bastante fuerte Porque no había ocurrido Hasta ahora De esta forma En consola Así que Espero que No se extienda mucho Que Bungie pueda controlarlo De algún modo Y que tampoco Afecte negativamente Al resto del juego Es decir Si se puede hacer Para Destiny Probablemente se puede hacer Para el resto Y es en plan Espero que no Sea un programa Permanente Bueno Esperemos que Lo con el modo De solucionarlo Ahora Hot Josh Summer Y ahora pasamos A territorio de spoiler Vale Aviso Si no queréis Enteraros De spoilers O información Sobre el futuro De Destiny Pues podéis salir Del vídeo Vale Pero Ahora vamos a pasar Por un tweet De Hot Josh Summer Que destaca Como desde la misma Web de Bungie Bungie.net Podemos ver Uno de los pasos De aventura Que aún No han tomado lugar Vale Y spoileé bastante Sobre el final De nuevo No os spoileéis Vale No hace falta La temporada Ha estado genial Vale Estamos ahí Para cubrir noticias Si si Algunos os interesa Así que vamos a pasar Pero bueno No creo que merezca De todos modos Es importante Que también Que destaca eso Bungie Recientemente Hace unas semanas Se metió Con los dataminers Por así decirlo Porque filtraron Los códigos Para el emblema El emblema De El que realmente Iba a ser gratis Vale Lo estaban vendiendo Y tal Y lógicamente Es algo malo Negativo Pero es en plan Bungie Tío Por el amor de dios Esconde mejor Las cosas O sea Están En la propia web En múltiples idiomas Paso de aventura La leyenda Interactúa Con el monumento A los humanos Y los elixir En la torre Esto es poder Aunque de hecho Es un tema Que hablamos hace tiempo Porque al día 1 De la temporada Del simbionte Esto estaba ya En la base de datos Aquí lo tenéis Y a esto me refiero Con que Bungie Se puede quejar De la gente Que filtra información O spoilers Pero es en plan ¿Pueden por el amor de dios Esconderlo mejor? O sea Por favor O sea Es que esto ocurre Todas las temporadas Todas las temporadas Están todas las aventuras Todos los pasos Y en alguna ocasión Han escondido algún exótico Que han añadido después Con una actualización Pero No lo están haciendo bien ¿Vale? A mí tampoco me gusta Espolearme O que dan filtraciones ¿Vale? Y es en plan Prefiero verlo por mí mismo Que no sorprendan ¿Vale? Las sorpresas son lo mejor Pero es que Bungie, tío Que no sé qué hacen De cualquier modo Lo que mencionábamos antes Este paso ya se había Bueno, filtrado el día 1 Como os dije Cuando se lanzó la temporada Por parte de Bungie Y como veis Nos puede hablar con Mithrax A través del sirviente El sirviente simbionte En el CLME Y luego interactuar Con el monumento a los humanos Y los elixir en la torre Que es lo que nos dice aquí Bueno, no voy a hablar De lo que eso significa ¿Vale? De hecho se filtró Una carta de lore También por culpa de Bungie La semana pasada Que nos decía Más o menos Pues eso Un monumento a héroes ¿No? Y como veis Está enfocado a humanos Y lo que quiero destacar De la importancia de esto Es que Es como algo que nos une Hasta ahora No teníamos nada Que nos uniera tanto Como esto ¿Vale? Las pérdidas son lo que más Une a la gente A las civilizaciones y demás En general A las guerras y demás Así que Sí Y esto también Quiero Con esto también quiero recordaros Lo que ha hecho Salazun ¿Vale? De algún modo Si esto tiene que ver con Salazun Y es muy probable Pues Sí O sea Podemos haber perdido humanos Y elixir Pero al mismo tiempo Es algo que Nos ha unido Como no lo habría hecho Nada más ¿Sabes? Así que tiene su lado positivo Y de nuevo Creo que Salazun Nos está ayudando Rápidamente Aquí tenemos el calendario ¿Vale? Recordad que tenemos solsticio Hasta el 3 de agosto Martes 3 de agosto También tendremos el último Estandarte de hierro Y el siguiente martes 10 de agosto Tenemos el epílogo Luego Por otra parte Tenemos esto de aquí ¿Vale? Este es el Aethion oscuro Que aún no hemos visto Y bueno Ya compare imágenes Hice un vídeo Destacando comparaciones Y eso básicamente Es la versión oscura De Aethion ¿Vale? No parece precisamente poseído ¿Vale? Parece como un Aethion oscuro Simplemente ¿Vale? Con esta especie De otro shader Otro color Pero bueno Es interesante destacarlo Ahora vamos a pasar A más spoilers ¿Vale? Probablemente relacionados Con esta aventura en particular ¿Vale? Para centrar Bueno para mencionarlos todos En el mismo vídeo Y pues eso O sea pocas veces Hablo de spoilers Pero trato de juntarlos todos En el mismo vídeo Pues para cubrirlos Y ya pasar a otra cosa luego Así que Aquí tenemos esto de aquí De nuevo Esto se filtró hace un tiempo De hecho incluso Si lo pongo en español Está en español En la misma web de Wungil Igual es impresionante Entonces Algo importante a destacar Es que aquí Como veis Está la versión De bandalos poseídos Es decir Como que habrán poseídos Vale Pero sin embargo Si pongo la versión en inglés Espérate De hecho Que tengo que cambiar el idioma Si pongo la versión en inglés Cambian los modificadores Lo cual es un dato Realmente interesante Oh bueno De hecho No lo han cambiado O sea Si podéis tirar atrás En el vídeo Veréis que Aparecían otros modificadores Y en otras ocasiones Que os lo he mostrado Lo habréis visto No sé si es cada vez Que actualizas la página O qué El caso es que parece Que habrá múltiples versiones Una con poseídos en particular No sé si el resto De anulaciones Incluirán poseídos Porque hasta ahora No lo han hecho Pero es interesante destacar eso Y si investigáis Esta imagen Vale Desde aquí no la puedes sacar Directamente Pero si investigas La web A través de las herramientas Del desarrollador Puedes sacar esta imagen Vale Que muestra Como veis La última ciudad Con Pues bueno Esta entrada A la red PIX Vale Esta actividad De anulación secreta Que aún no hemos visto Es una actividad Que lleva oculto En la base de datos Bueno Desde que empezó Porque como os digo Está tanto aquí En la base de datos Del IGG Que es pública Como en Bungie.net O sea Si buscas en internet Anulación Eh Última ciudad Bueno De hecho En español Parece que no te sale Tan fácilmente Pero si la buscas así Es que te sale directamente Te sale primero La actividad Y luego te sale un reddit Que dice Encontré una página De Bungie Para Override La sitio O sea Es que Desde Google Tío La encuentras Así de fácil Por eso mismo Creo que Bungie Debería hacer un mejor Trabajo Respecto a eso Han mejorado muchas cosas Respecto a la historia Y eso Y bueno Al menos yo Por mi parte Cada vez que hablamos De spoilers Y eso Aviso Antes de pasar a ellos ¿Vale? Pero sí O sea Podrían mejorar En ese aspecto De cualquier modo Por ahora Estas son las noticias De hoy ¿Vale? Un breve vídeo Para destacar algunas cositas En cuanto a El Bueno A la semana ¿Vale? No han habido cambios Tenemos jurado ahorcado Como recompensa Para los ocasos Tenemos La mitraladora Medida correctora Para recompensa Como arma Perdidos en el tiempo Para cámara De cristal maestro El desafío Es el de edición Que es pide Derrotar a un oráculo Cada uno de los guardianes Es decir Un oráculo Para cada uno De los tres guardianes Y al margen de eso Nada más Se ha cambiado Esta es la primera semana En toda la temporada Que no ha habido nueva historia Llevábamos nueve semanas De historia seguida Y esta No ha ocurrido nada Eran poco de esperar No porque es que Es la única temporada En la que hemos tenido Tanta historia Lo cual ha sido impresionante Ha estado muy bien La forma en la que han estirado La historia de esta temporada Y aún nos queda El epílogo el 10 de agosto Así que atentos a eso también De cualquier modo Por ahora Terminamos Bendiciones Espero que te hayas Una muy buena semana Suerte con las mitoclastas Ojos del mañana Y vuestros exóticos favoritos Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos Oye dile a tu madre Que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!